¿Qué es la Comunidad Educativa? ...de Esperanza Aguirre en materia educativa. Por lo tanto, es un recorte importantísimo para las familias y que se ha venido a sumar el incremento irracional, bajo mi punto de vista, del crecimiento del IVA del Gobierno de España en lo que tiene que ver con el material escolar y los libros de texto, llegando en este caso al 21% en cuanto al incremento del IVA. Por lo tanto, es un gravamen más a las familias, en términos generales, que van a tener dificultades para la adquisición de los libros de texto. Y hoy nos hemos levantado con otra noticia más de la decisión del Gobierno regional de que el incremento que ha sufrido el tema de los comedores escolares, pasando a 4,80, creo recordar, que es la cifra que daban los medios de comunicación, un incremento importantísimo que va a agravar también la economía de las familias, por no hablar de las incógnitas que en este momento existen a esa idea de los TAPER para los niños y las niñas en los centros educativos, donde el Gobierno regional ha eludido en todo momento su responsabilidad como Gobierno, dedicando esa decisión, o trasladando, pero mejor dicho, esa decisión a los consejos escolares, con lo cual nos podemos encontrar decisiones no universales. Los centros están en este momento en una situación de sombra de información por parte del Gobierno regional de cómo acometer ese dinero que parece ser que va a dar para la Comunidad de Madrid, para la adquisición de los libros de texto y para el tema de comedores. Para el Ayuntamiento de Falabrada, para el equipo de Gobierno que presido, la educación es nuestro mayor referente y, por lo tanto, hemos planteado ese aumento presupuestario de la partida para las becas de adquisición de libros de texto y material escolar, haciendo, como decía anteriormente, un esfuerzo importante. ¿Cómo aumentamos esta partida presupuestaria? Pues la aumentamos quitándola de otras partidas, que consideramos, lógicamente, sin aumentar lo que es el presupuesto general del Ayuntamiento. Hemos analizado otras diferentes partidas dentro del presupuesto del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de la educación, que nos parecía, y eso nos parecen importantes, pero que podíamos considerar la prioridad en cuanto a las ayudas a las familias. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque si hubiera voluntad por parte del Gobierno regional, yo estoy convencido que de otras partidas presupuestarias del presupuesto general de la Comunidad de Madrid, podría haber recortado esas partidas para hacer una política de becas para la adquisición de libros de texto y material escolar, como hacemos nosotros. Preveemos que en torno a 14.000 familias de Fuenlabrada se beneficien de estas ayudas del Ayuntamiento de Fuenlabrada, es lo que las previsiones que tenemos, y por otra parte, pues indicar que el corte que hacemos para los que son los perfectores de estas becas, pues creo que está en torno a ingresos en torno a los 40.400 euros, es decir, para abajo, son aquellos que serán perfectores de las becas de una forma solidaria para favorecer a las personas y a las familias con menos ingresos. Consideramos que quien supere esa cifra puede tener las condiciones, lógicamente, de poder adquirir. El plazo empieza, las familias están muy interesadas, no paran de llamar y de dirigirse a nosotros y a los centros, el 24 de septiembre y el procedimiento será online. Hemos apostado ya desde el año pasado por esta fórmula que es rápida, ágil, eficiente y es más económica. Los requisitos son los mismos del año anterior, hay que no superar 40.410 euros de renta, tener al niño escolarizado o a la niña en un centro educativo de Fuenlabrada y además, pues, estar empadronados en Fuenlabrada. Como ha dicho el alcalde, nosotros pensamos que los libros de texto deben ser gratuitos y una obligación del gobierno regional. Nosotros siempre hemos defendido el sistema de préstamo, pero préstamo de libros en los colegios para todos los niños y niñas escolarizados. No solamente para aquellos que tienen más dificultades económicas, que en realidad lo que esconde es una raquitización absoluta del programa. La Comunidad de Madrid podría ahorrar los 28 millones, por ejemplo, en no pagar los conciertos a los colegios ultraconservadores religiosos que se paran a niños de niñas. Las cifras son parecidas, las pueden contrastar. La situación, como ha planteado el alcalde, es preocupante, es caótica y, desde luego, por parte del ayuntamiento de Fuenlabrada no tenemos más remedio que denunciarlo y, a la vez, no solo hacemos una labor pública de denuncia, que, desde luego, este ayuntamiento no solo predica, sino que da trigo. Este es el ejemplo concreto. Somos el ayuntamiento que más becas viene dando desde que se creó el programa en el año 2008. Igual que el ayuntamiento hace un esfuerzo y, en un contexto de crisis, apuesta por la educación porque es una de las salidas más importantes a la crisis en la que estamos, significará un cambio de modelo productivo, apostar por la educación, tenemos que criticar rigurosamente que la comunidad haga lo contrario, que quiera hacer una agresión sistémica a toda la educación y que el sistema público de la educación se deteriore y explote por los cuatro costados en todos los ámbitos. ¡Gracias!